hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil mi nombre es andrés y en este vídeo cortito te voy a enseñar a crear reglas de formato condicional para resaltar los valores mínimos y máximos ya sea por fila o bien por columna bastante interesante corta la clase corta la fórmula pero quiero que te aprendas estos dos conceptos realmente importantes quiero que te fijes de lo siguiente tengo dos tablitas exactamente iguales una arriba y una en la parte de abajo una tablita verde que representa al igual que la de abajo las calificaciones de nueve materias de 8 o 10 estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estudiantes y 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 materias lengua inglés historia química física biología matemáticas deportes y tecnología suponga por ejemplo que esta tablita de verde que es la que tengo yo aquí deseo marcar y conocer por ejemplo para Nelly o para Luis o para Sergio o para Jorge etcétera deseo conocer el valor de la materia mínima o el valor o la materia que sacó la menor calificación y también deseo conocer para cada uno de los estudiantes cuál es la materia cuyo valor sacó la mayor calificación fíjate que al hablar de estudiantes estoy creando una regla implícita de formato condicional sobre una fila para ello básicamente lo que vamos a hacer es a crear una fórmula que calcule el valor mínimo vamos a crearla aquí rápidamente le voy a dar un enter posteriormente la voy a hacer un poquito más grande y voy a colocar esta celdita por aquí alineación a la izquierda y fíjate de lo que tienes que aprenderte tienes que aprenderte dos funciones bien básicas y dos tipos de referencia de celdas para crear la fórmula la primera función que tienes que aprenderte para calcular el valor mínimo obviamente es la función mínimo la seleccionamos y fíjate que ella nos está pidiendo un rango de celdas o bien un número o un conjunto de números como yo necesito evaluar la fila voy a seleccionar toda la fila del primer registro y luego me voy a ubicar en los dos puntitos fíjate estos dos puntitos y con la tecla f4 de teclado voy a oprimirlos una luego dos y luego tres veces de tal manera dejar la referencia de columna como absoluta porque necesito dejarlas ahí en todas las evaluaciones de las celdas es decir que apunte siempre a la columna c y bien hasta la columna k pero cuando intente mover la referencia hacia abajo las filas estén como relativas de todos modos acuérdate de la referencia de celda f4 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 tres veces para calcularla por filas para el valor mínimo cierro la función mínimo y luego la igualó al valor de la primera celda de ese rango y listo ya tenemos la fórmula voy a colocar un espacio voy a evaluar con enter para no evaluar el valor de la fórmula dentro de la celda y voy a crear la fórmula para el valor máximo coloco valor máximo o fórmula para dicho valor copio el formato lo pego por aquí y fíjate de lo siguiente ahora voy a utilizar la función máximo y la misma referencia de celda que utilizamos para la función mínimo me va a servir es decir selecciono el rango de celdas de la primera fila y posteriormente selecciono los dos puntitos y coloco f4 f4 y f4 para fijar la referencia de columna como absoluta dejando la de las filas como relativa cierro la función igual o con la primera celda del rango y la dejo como relativa fíjate que tengo aquí en este caso mira aquí me equivoqué lo tengo como relativo ambas celdas voy a colocarle un pequeño espacio voy a evaluar con enter y ahora vamos a colocar la regla de formato condicional para ello voy a seleccionar toda la fórmula justito hasta antes del igual recuerda le pusimos un espacio y luego la voy a copiar con control c le voy a dar escape selecciono todo el rango que quiero afectar vengo a la pestaña inicio formato condicional nueva regla de formato y en el último ítem voy a colocar una fórmula que determine ese formato voy a pegar la fórmula con control b le doy clic a formato y como es el valor mínimo le voy a colocar un relleno de color fucsia con una fuente de color blanco por ejemplo le doy clic en aceptar clic en aceptar y ya tengo fíjate para cada una de las filas un valor mínimo estoy evaluando por filas para cada una de las filas tengo tan solo un valor mínimo si tú las evalúas una por una notarás que solamente cada fila resalta un único valor el cual es el mínimo ahora el máximo simplemente copiamos la fórmula con control c volvemos a seleccionar el rango un atajo de teclado rápido para sacar la ventana de formato condicional es al o r o n fíjate y sacamos el cuadro de diálogo nueva regla de formato pego a la fórmula del máximo y creo una nueva regla para el rango le doy clic en formato luego en relleno y voy a seleccionar para el máximo un color de verde la fuente la voy a dejar en negro le doy clic en el comando aceptar clic en el comando aceptar y ahora fíjate que por cada fila existe un valor verde que cuyo contenido es el valor máximo y un valor fucsia cuyo contenido es el valor mínimo cada una de las filas sólo va a contener un valor máximo un valor máximo y un valor mínimo luego la siguiente fila tiene un valor máximo y un valor mínimo ahora bien suponga que lo quiero hacer por columnas como hago para calcular la fórmula para el mínimo vamos a poner aquí fórmula para el mínimo voy a copiar este mismo formato y lo voy a pegar acá y es exactamente igual pero voy a hacer referencia a un rango de manera distinta o más bien lo voy a fijar de manera distinta voy a utilizar a la función mínimo para establecer la regla para la fórmula del mínimo y luego en vez de tomar la fila voy a tomar la columna en este caso suponga por ejemplo que lo que quiero evaluar es cuál es el valor del o cuál es el estudiante que sacó el valor mínimo en la calificación de la materia lengua y también quiero saber cuál es el estudiante que sacó en la materia de lengua el valor con la mayor calificación entonces voy a evaluar por columna no voy a evaluar por fila utilizo la función mínimo para detectar el mínimo y esta vez no voy a presionar tres veces la tecla f4 sino por el contrario una y luego dos veces con el fin de establecer la referencia de fila como absoluta dejando la de columna como relativa cierro la función mínimo y luego la igual o siempre al primer elemento de la tabla luego vengo acá le coloco un espacio evaluó con enter y ahora voy a crear la fórmula para el máximo voy a dar un enter copio este mismo formato lo pego aquí para que te quede y luego voy a establecer mediante el uso de la función máximo este mismo rango y luego voy a seleccionar los dos puntitos presiono f4 una vez f4 dos veces y tengo la referencia de fila como absoluta y la referencia de columna como relativa cierro la función máximo la igual o nuevamente con el primer elemento le voy a colocar un espacio evalúo con enter y ya tengo las dos expresiones ahora voy a copiar esta fórmula justito hasta antes del igual sin el espacio copio con control se le doy un escape selecciono todo el rango presiono al o r o n y luego vengo aquí y pego esta formulita en la cajita de texto y para el valor mínimo voy a seleccionar un relleno de color fucsia con una fuente por ejemplo de color blanco clic en aceptar clic en aceptar y tengo para cada una de las columnas tan sólo un valor mínimo fíjate que ya no estamos actuando por filas en donde se resaltan cualquier cantidad de valores pero por columna siempre va a existir un valor mínimo hacemos lo mismo para el máximo copiamos la fórmula con control c le damos un escape seleccionamos el rango que queremos afectar con la herramienta formato condicional y aplicamos al o r o n sacamos el cuadro de diálogo nueva regla de formato pegamos nuestra fórmula formato de color de relleno verde damos clic en aceptar clic en aceptar y por cada una de las columnas marcamos un valor mínimo y un valor máximo para conocer por ejemplo cuál fue el estudiante en la materia de lengua que sacó el valor mínimo o bien el valor máximo o por ejemplo en química cuál fue el estudiante que sacó el valor mínimo y cuál fue el estudiante que sacó el valor máximo cuatro reglas de formato condicional en un solo vídeo en donde tenemos que tener en cuenta tan sólo dos funciones la función mínimo y la función máximo y si queremos resaltar por fila entonces fijamos tres veces con la tecla f4 el rango para clavar o ajustar las columnas y si queremos hacerlo por columna dos veces con la tecla f4 para clavar las filas o dejarlas como absolutas mi nombre es andrés me alegra mucho que te haya gustado el vídeo cualquier inquietud en la caja de comentarios con gusto la respondo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao